¿Harás guía de cómo conseguir la montura oculta de Revendreth? Sí, por supuesto De hecho es una de las primeras guías de monturas que voy a empezar a subir al canal No sé si os lo había comentado Red Pero bueno, voy a empezar a diversificar también en mi canal, ¿vale? Voy a empezar a también subir contenido Y a hacer contenido aquí en vivo y en directo Acerca de cómo conseguir ciertas monturas muy interesantes y muy bonitas del juego Además de, por supuesto, conseguir las mejores mascotas Y cómo levearlas y cómo optimizarlas en los combates de PvP O sea, va a haber nuevo contenido a lo largo de Shadowlands Es un contenido nuevo que quería implementar desde hace mucho tiempo Pero que nunca tuve el valor de ser capaz de implementarlo Y que bueno, creo que he decidido que sea el momento de empezar a hacer ese tipo de contenido Que es al fin y al cabo la mayor razón por la que yo me he hecho creador de contenido Que es para, pues eso, enseñaros cómo farmear monturas, cómo farmear pets Cómo, bueno, hacer roleplay por el mundo Que es algo que a mí me interesa y me gusta, me ha gustado mucho desde que soy joven Lo llevo practicando off-stream antes de ser creador de contenido Y he decidido también traerlo para la gente que quiera compartirlo conmigo aquí En la nueva plataforma en la que he streameo, que es Twitch, ¿vale chicos? Así que espero que lo disfrutéis mucho Es un contenido que llevo mucho tiempo queriéndoos traer y que os lo voy a traer ahora, ¿vale chicos? Espero que lo disfrutéis Claro, es que hay muy poca gente que lo sepa, chicos Y es algo que me interesa introducir en el ravioli de la gente de aquí de mi canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!